Las recientes afectaciones al servicio eléctrico obedecen a los trabajos de mantenimiento que realiza la empresa como parte de su objeto social, informaron a la prensa recientemente directivos del sector en la provincia. Aun cuando el territorio se ha sobregirado con 1.500 megawatts en el consumo, la población no ha sido afectada. Los apagones no forman parte de las medidas de ahorro energético, aseguraron los especialistas, pero se necesita contribuir al ahorro desde cada hogar para mantener los niveles de consumo. Desde acá hay que existen medidas desde el punto de vista institucional que no se le aplique a la población, que son medidas para el horario pico. El horario pico porque estamos hablando del consumo, el consumo es el día, pero el horario pico, la demanda también tenemos que tratar de aplanarla. Con el objetivo de que se utilicen las máquinas generadoras de electricidad más eficientes. Si logramos bajar el horario de la demanda, no tenemos que entrar con generación ineficiente de maquinitas un poco más viejas para poder abastecer. O sea, cubrir toda la demanda de energía. La estrategia se centra en el sector estatal y como parte de las medidas se activaron los puestos de control en coordinación con el gobierno de cada municipio. Infecciona a todos los clientes altos consumidores, tanto por nosotros como por los honores. O sea, si hay un programa en conjunto para tomar alguna decisión y medida para que ellos sepan que se está inversionando, que se está haciendo, cómo se va a trabajar en función de disminuir el consumo de electricidad. Establecer la observación diaria de los clientes más consumidores, limitar el uso de los frigoríficos en el horario pico y planificar sus operaciones son medidas que desde el punto de vista institucional traza la empresa. En determinadas empresas existen equipamientos que no pueden utilizarse en el horario pico. O sea, los hornos, los aire acondicionados, las tiendas de una vez cerradas solamente queden las que sean indispensables para la seguridad. El sector estatal solo representa el 30% de sus usuarios, por lo que contribuir al ahorro en la casa es necesario si tenemos en cuenta que la demanda de energía en el mes de mayo es semejante a los meses de julio y agosto. Kenia Tavares Robles, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.